¿Cómo te estás yendo? No sé qué descendimos, pero bueno, en lo personal bien, pero nada, ahora me queda este año de contrato en Sevilla y bueno, me dijeron que me iban a tener en cuenta, que estaban contentos con lo que había hecho en el Racing, así que nada, volveré por un añito más al Sevilla. Vos sabés que, bueno, la idea de todo el mundo quiere verte de nuevo con la camiseta, pero sonaste en varios equipos, en Boca, en Independiente, ¿qué hay de cierto? Sí, preguntas, no me senté a hablar con nadie, todos sondeos, preguntaron por mi situación y bueno, la realidad es que mi situación es que me quedo un año más en Sevilla, que me quieren tener en cuenta, así que nada, solo sondeo por arriba, no me senté a hablar con nadie de números ni nada, eso es todo mentira, así que nada, por ahora lo que hay es eso. Bueno, vos sabés que la exigencia de la Nusca es más alta, bueno, ahora lamentablemente se acaba de ir el técnico, ¿los responsables de esta exigencia fueron ustedes? Sí, la verdad que me pone muy contento ver que hoy por hoy es una realidad que la Nusca es uno de los grandes de Argentina, así que me pone muy contento y que las exigencias sean tan altas, habla de que el club progresó muchísimo y bueno, y si fue gracias a ese campeonato, la verdad que con mucho orgullo por ayudar a progresar al club que me dio nacer. Bueno, ¿cuántos años tenés vos ahora? 24. 24, o sea que por lo menos 6, 7 años más en Europa vas a estar. No, 12 y tanto. ¿Menos? Sí, sí, sí. Está bien. Tengo que mucho menos, extraño muchísimo y bueno, lo que sea, tal vez la vuelta sea lo antes posible, ojalá que se dé lo antes posible, extraño mucho, pero bueno, ahora tengo que cumplir este año el contrato y ver lo que pasa, dependiendo de lo que pasa este año, ya ver lo que haré con mi futuro. O sea, la vuelta lo antes posible, ¿a dónde? A Argentina, acá. ¿Y a Lanús? A Lanús, sí, a Lanús seguramente. En algún momento voy a volver, quiero terminar mi carrera en Lanús, así que veremos qué pasa más adelante. Bueno, ¿vos cuándo te fuiste? ¿Esto no estaba? No, no. ¿Esto no estaba? Esto va a ser una monstruosidad, la verdad que lo que me están contando de lo que van a ser las instalaciones va a ser una monstruosidad y bueno, ya lo que me mostraron de las pensiones, todo lo que están haciendo, la verdad que es increíble y bueno, me pone muy contento que el club pueda progresar de esa manera. Qué alegría verte, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y fue un gusto para mí, como siempre, hablar con ustedes. Gracias.